suele ser habitual que en estas fechas comencéis a pedirme vídeos sobre deportes sobre aplicaciones para mantenernos en forma para hacer dieta para llevar una vida sana os voy a hablar de todas las que utilizo actualmente ya sabéis que yo cada año voy cambiando bastante incluso de deportes y de aplicaciones así que os voy a hablar de las aplicaciones que utilizo actualmente en mi iphone muchas también las podéis encontrar en android y además también son compatibles incluso con el apple watch así que vamos a ello que hay que ponerse en forma sabéis que los vídeos de que tengo mi iphone suelen durar muchísimo tiempo yo lo voy a ir haciendo por capítulos y episodios en este caso le toca a las aplicaciones de deporte y de salud si vosotros queréis otra serie de fotografía de vídeo de aplicaciones de productividad dejármelo en comentarios y el que más likes reciba será el siguiente capítulo sobre el que tengo en mi iphone también deciros que debéis estar suscritos al canal porque pronto espero poder sortear algo y cuando os lo contaré cómo conseguirlo a partir de aquí y yo os digo que será algún producto de apple lo más seguro que sorte por aquí por las redes sociales voy a comenzar hablando de la primera aplicación que utilizo al iniciar el día yo ya sabéis que he tenido ansiedad y me gusta también practicar meditación que soy una principiante que tampoco es que tenga unas nociones de nivel experto y anteriormente utilizaba vídeos en youtube para poder aprender a tener meditación una meditación guiada etcétera pero he encontrado una aplicación que incluso me puede ayudar a empezar con el yoga que yo normalmente había realizado un poquito de yoga pero a mí no sé si era por mi hiperactividad o por mi ansiedad me llegaba a estresar el hecho de estar ahí y no hacer nada no me concentraba en la respiración ni nada encontré una aplicación que está bastante bien todas estas aplicaciones la mayoría tienen las los servicios pro que son de pago pero luego hay opciones bastante económicas y en este caso también tiene bastantes opciones para ir probando así que os va a dar para varios días si queréis probarla a fondo es una aplicación que te va a servir uno para empezar a meditar yo empiezo mi día meditando y aquí tienes diferentes audios incluso meditación guiada con diferentes colecciones cada colección te explica lo que te va a ayudar que te va a mejorar te va a ayudar a reducir el el estrés por ejemplo vas a enriquecerte mediante la meditación también hay planes especiales que te van a permitir pues por ejemplo dormir mejor por la noche si sufrir que eso a mí también me sucede pues por la antes de irme a dormir me pongo el de dormir mejor para ayudarme a relajarme antes de iniciar el sueño con morfeo luego también tiene importantes manuales para corregir la postura de la espalda para ayudarte a no tener problemas de espalda también te enseña las diferentes posturas del yoga que mejoras con esa postura te lo explica paso por paso cuántas calorías que más con cada postura cuántos minutos requieres para hacer cada ejercicio creo que está súper bien esta aplicación después de realizar mi sesión de meditación tras visualizar cómo va a ser mi día lo siguiente que necesito es desayunar bien y tomarme mi café yo sin café no soy persona así que lo que hago es registrarlo en la aplicación de yacio ya sabéis que hay muchísimas aplicaciones en las cuales puedes registrar tus alimentos para tener una dieta más precisa no sólo existe yacio yo anteriormente utiliza utilizaba my fitness pal que va bastante bien y encima es que va con runtastic así que si utilizáis esta este tipo de aplicaciones para salir a correr que sepáis que tenéis my fitness pal que va muy bien y es muy eficaz pero aquí esta aplicación me gustó mucho primero porque es compatible con el apple watch que siempre va bien poder tenerlo aquí tiene diferentes opciones por ejemplo el hecho de poder registrar incluso los vasos de agua a través de siri sin necesidad de abrir la aplicación para registrar el vaso de agua luego como veis vosotros elegís el plan que queréis si queréis adelgazar si queréis manteneros en forma os va haciendo una serie de preguntas para adaptar el plan a vosotros y los consejos y algo también que yo quería probar era el tiempo el tema de ayuno esto hacerlo siempre con especialistas yo lo digo cuando hago una dieta y eso no es bueno empezar dietas así a lo loco pero aquí hay diferentes planes de ayuno que yo me estaba informando un poco del tema y que quiero empezar a practicar conozco a más de una persona que lo están realizando diferentes ayunos en función del tiempo y la duración y aquí se lo adapta a tu a tu plan de ayuno tienes como siempre una zona en la que indica los objetivos que quieres alcanzar y lo que tienes actualmente y luego también lo puedes adaptar en función de un reto en concreto es decir por ejemplo dejar el chocolate dejar el azúcar los dulces etcétera dejar el café esto es algo que yo nunca haré al igual que tampoco dejar el vino pero dejar la pizza y tal intentar alimentarte un poco mejor si quieres hacer algo en concreto que te cuesta realizar yo elegí esta aplicación no sólo por el tema de los ayunos que os decía sino por las recetas y esto es algo muy importante que debéis tener en cuenta para todas las aplicaciones esta es la que más se adapta a mi comida y a la comida que yo puedo encontrar en mi zona aquí en españa son recetas que con alimentos que son normalmente fáciles de encontrar en cualquier supermercado ya que nos ponemos a dieta pues por lo menos encontrar alimentos fáciles de consumir y también fáciles de realizar que no sean unas recetas muy elaboradas porque normalmente vamos siempre con prisas así que tiene que ser algo sencillo esta es la que mejor se adapta como os digo nos da siempre si es fácil de hacer cuánto tiempo tardas en realizarla qué alimentos son hay que ingredientes lleva cuántas calorías se consumen y también te permite adaptar tu dieta si es una dieta más precisa por ejemplo si es una quieres realizar una dieta keto si quieres una pérdida de peso después del embarazo un montón de dietas que se adaptan perfectamente a cada una de nuestras necesidades hay incluso una contra la depresión invernal que está a mí vamos me viene de maravilla porque necesito volver a vivir mi primavera antes con donde vivía así que salía a correr y utilizaba diferentes aplicaciones ya sabéis que la de nike es la que más me gusta a mí por diseño porque me permite realizar retos con más participantes con amigos incluso visualmente me parece que está muy bien como me muestra en pantalla los kilómetros que tengo los diferentes ritmos que he llevado en cada etapa y creo que es una de las mejores aplicaciones a la hora de registrar kilómetros sí que es verdad que hay a lo mejor estraba para los más runners le puede ser mucho más precisa y es la que normalmente la gente que hace maratones y eso me dice que utiliza y es lo que he estado comprobando no estraba también sería una muy buena opción a mí me gusta mucho la de nike por lo que os digo por cómo me lo me registra todas las actividades y los retos que me lanza además consigues logros y creo que te mantiene bastante motivado para seguir haciendo kilómetros igualmente también tenéis la aplicación de nike training que te permite hacer un plan de ejercicios que visualmente también me gusta mucho porque te muestra el tipo de ejercicio que tienes que realizar en el iphone directamente pero tiene un pero y es que el ejercicio como tal no te lo muestra en el apple watch y esto es algo que a mí me gusta ver en imagen la imagen de una persona realizando ese tipo de ejercicio para ver y corregir sin necesidad de tener que estar consultándolo en el iphone igualmente te lo va explicando todo y te va mostrando el tiempo y te lo va diciendo todo a través del apple watch también yo me voy al gimnasio actualmente hago el cardio y todo en el gimnasio porque no me gusta la zona donde vivo actualmente para salir a correr y aquí lo que utilizo es la aplicación de entrenos nativa del iphone para registrar mi cardio siempre pues activo que estoy en la o en el íptica o en la cinta corriendo para que registre todo el ejercicio y también tenéis diferentes aplicaciones que os van a permitir realizar un plan de entreno si no utilizáis si no tenéis en el gimnasio un monitor o quizás es de reparo pues que sepáis que tenéis diferentes aplicaciones por si queréis empezar a mover un poquito el cuerpecico y que está muy bien porque te van explicando paso a paso cómo realizarlo 7 minutes workout creo que ya lo he dicho lo he recomendado un montón de veces esta aplicación porque la veo muy útil y es muy básica quizás pero está bien para empezar a mover un poquito el cuerpo serrano por ejemplo si estáis en un hotel porque en ese momento no habéis podido ir al gimnasio no tenéis ningún monitor ni nada podéis hacer incluso en la misma habitación y os enseña a hacer diferentes ejercicios sin necesidad de utilizar máquinas y lo bueno que tiene es que lo veis directamente en el apple watch además de en el iphone entonces puedes ir viendo qué ejercicio tienes que realizar cómo se realiza simplemente consultándolo en el apple watch para aquellos que estén iniciándose en el running que sepáis que la aplicación de nai como os estaba diciendo también tenéis diferentes retos y planes para ayudaros a fijaros una meta que podéis vosotros configurar los parámetros sin ningún problema pero luego tenéis la aplicación 5k también hay otra aplicación que es 10k que para los que queráis empezar os enseña a ir primero caminando posteriormente empezaréis a correr unos minutos luego caminar y cada día os va a marcar cuál es vuestro entreno para conseguir realizar vuestros primeros 5 kilómetros corriendo es una aplicación aplicación muy sencilla y básica que vais a saber utilizar rápidamente así que os la recomiendo 100% luego está yuca y aquí tengo que decir que yuca está muy de moda porque es una aplicación que te permite pues saber todos los ingredientes de cualquier alimento tú simplemente escaneas ese código de barra y te va a sacar pues toda la composición nutricional del mismo está muy bien vale pero es una aplicación que creo que está muy bien pensada y que puede ayudarnos muchísimo pero no sé yo ya creo que no la voy a sacar no le voy a sacar partido porque ya voy con el chip cambiado o sea ya sé lo que lo que a mí me va bien y lo que no me va bien a la hora de alimentarme no pero bueno os dejo aquí esta opción también espero haberos ayudado con esta selección de aplicaciones de salud deporte comida sana y lifestyle ya sabéis que si queréis más vídeos de aplicaciones debéis estar suscritos dejadme en comentario cuál es la siguiente el siguiente episodio de que tengo en mi iphone que os gustaría ver aquí en el canal y nos vemos en un siguiente vídeo y empezad de empezar con el reto yo ya estoy contando también ya me he engordado creo que me he engordado cinco kilos en estos seis meses así me tengo que poner las pilas que estoy perfecta que yo me encuentro divina de la muerte pero ya sabéis que hay que cuidarse que llega el veránico chao